En este vídeo os vamos a enseñar cómo posicionaros en el buscador de Google de manera gratuita y además aparecer en las primeras posiciones. Si entramos en el buscador de Google y por ejemplo ponemos en una búsqueda camisetas originales, veremos en la página de resultados hay varios apartados. En primer lugar aparecen las páginas webs que han pagado por el posicionamiento. Posteriormente tenemos un mapa con las chinchetas de las empresas que veis aquí. Al final aparecen las páginas webs que están posicionadas de manera gratuita. Para que vuestra página web aparezca en las primeras posiciones, tenemos que tener una página web que esté con la definición completa. Esto es así porque Google lo que hace es continuamente leer las páginas web e indexa por el contenido que nosotros ponemos en esa página. Es importante que la página esté actualizada y se actualice continuamente porque aquellas páginas que no se actualizan, Google las va despositivando. Todo esto que os hemos contado se conoce con el nombre de SEO, Search Engine Optimization. Ya sabemos lo que es el SEO, por lo tanto solo nos queda que seáis medallas de oro en estas olimpiadas. Ahora vamos a verlo. Ahora vamos a verlo.